Saludamos a nuestra Miss Universo, Ariadna Gutiérrez. Ariadna, buenos días. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se sintió ayer? ¿Como Miss Universo, no? Oye, sí, definitivamente, qué locura, verdad, qué increíble que tanta gente aquí en los Estados Unidos estuviera pendiente de mi llegada y de apoyarme en todo este recorrido de la alfombra de los premios a nuestro y, bueno, durante el show también. Muy feliz y muy agradecido. Ariadna, usted decía que es su primera alfombra roja y desde que pasó lo que pasó, usted ha recibido una cantidad de propuestas importantes internacionales y siempre nos preguntamos, ¿qué pasó con todas esas propuestas? Y la respuesta la dio ayer, extra micrófono, su representante en los Estados Unidos y dijo algo que me impresionó muchísimo. Ariadna está secuestrada en Colombia por un contrato que no la deja progresar, que no la deja firmar contratos en los Estados Unidos. Pero usó esa palabra, Ariadna está secuestrada por un contrato en Colombia. Ariadna, ¿eso es cierto? Bueno, Julio, la verdad es que con mi agencia en Colombia, la que yo tenía antes de ser señorita Colombia, tuvimos unas diferencias bastante grandes y, bueno, lastimosamente no pudimos llegar a un punto neutro para poder seguir trabajando juntos y, bueno, hemos llegado a estas circunstancias tristes porque a pesar de todo lo que pasó en el Miss Universo, es como que si la pesadilla continuara, ¿sí me entiendes? Lastimosamente sí, me siento de pronto un poco secuestrada y atrapada porque me encantaría continuar con mi carrera y quiero poder trabajar en paz y sacar todos esos sueños y todos esos frutos que ocurrieron en el pasado 20 de diciembre en Miss Universo. Quiero sacarlos y poder mostrárselos al mundo entero, pero, bueno, lastimosamente no se pudo y se ha tenido que llegar hasta un ámbito ya legal y ya un poco más complicado y más serio. O sea, Ariadna, usted no ha podido aceptar ningún contrato que le han hecho internacionalmente por cuenta de esa agencia que antes la representaba. ¿Qué habían dicho sus abogados? Es decir, ¿usted tenía la libertad de en cualquier momento cambiar de agente o estaba firmado un contrato que la amarraba y que ahora la tiene, como usted dice, secuestrada? Exactamente. Bueno, al terminar todo lo de Miss Universo se revisó claramente la cláusula que tenía mi contrato antes de ser señorita Colombia. Y yo, la verdad, bueno, no quiero entrar en detalles, pero la verdad que yo no me vi en ese entonces, no me vi como una cláusula que no me permitiera hacer nada por fuera de Colombia, pero bueno, lastimosamente todo cambió y bueno, la agencia de Colombia manifestó otras cosas y bueno, entramos en un pleito legal que ya ustedes están dando a conocer a todo el mundo y bueno, no sé. ¿Y mientras tanto va pasando el tiempo y los contratos se le están pasando por el frente de su ventana? Sí, Julio, la verdad es que yo quisiera que todo se aclara, que todo quedara claro para poder dar un paso más y poder mirar hacia el futuro. La verdad que no quisiera hacer nada para que me haya yo perjudicada, tampoco para perjudicar a la agencia de Colombia y por supuesto a la agencia de Estados Unidos que me está brindando este acompañamiento. Pero, a ver Ariadna, a usted la llama X firma en los Estados Unidos, llama a la agencia suya, que es la misma agencia de Sofía Vergara, yo quiero para tal comerciar Ariadna. Usted dice, sí, acepto, me gusta el presupuesto de lo que me están pagando y ahí llega el momento de firmar el contrato. Usted no puede firmar porque usted tiene un contrato en Colombia. ¿Ese es su realidad? ¡Qué horror! Exactamente. Así es, Julio. Y bueno, lastimosamente estamos en el punto de que la gente se está enterando de estos problemas que estamos teniendo acá, pero bueno, fue porque la agencia en Colombia también empezó a divulgarlo y no por un medio oficial, sino que fue de una forma muy fea y yo creo que poco, no sé, poco diplomática la forma de haberlo hecho. Entonces, yo creo que me vi en la necesidad de hablar también, pero ya pues contigo y que todo el mundo se entere de la otra versión de la historia. Ariadna, hemos hablado y has hablado ahora mismo de proyectos, pero yo me quiero ir a la parte de lo que viene siendo obras benéficas. Vemos a una PIA, a la Miss Universo con el HIV, también a una Paulina Vega que está muy pendiente a lo que viene siendo la nutrición. ¿En algún momento dado vas a estar con algún tipo de obra benéfica y cuál sería? Me encantaría ser vocera de muchísimas otras causas, incluso se están hablando con varias fundaciones y con varias entidades que me quieren como vocera y como imagen de cada una de estas campañas, pero bueno, como te digo, con el tema de la imagen se tiene que manejar con mucho cuidado y con ese problema legal, la verdad es que no puedo hacer nada. Nada es nada, no solamente la parte comercial, sino también la parte social. Ariadna, y siguiendo con la pregunta de mi compañera en este trabajo social que puedes desarrollar, ya estuviste en la Casa Blanca, estuviste involucrada con los procesos que estaba desarrollando y que estaba desarrollando Washington con Bogotá en Paz Colombia. ¿Qué dirías o qué harías si te propusieran ser embajadora de la paz por Colombia justamente en los diálogos? Bueno, obviamente como una ciudadana colombiana más siempre voy a ser embajadora de la paz y siempre voy a ser embajadora de las cosas positivas que están trayendo todas estas conversaciones para mi país. Ya de una forma oficial, de pronto participar en estos procesos y en estos diálogos, yo creo que ya me mantendría un paso atrás porque siento que no me corresponde, siento que hay expertos analizando este tema desde hace muchísimo tiempo, entonces no sería la persona ideal para ser intermediaria en algo tan delicado y como siempre lo he dicho, hay que tener mucha sensatez a la hora de tomar decisiones y creo que estas personas que ya están en esas posiciones lo están haciendo y pues lo van a conseguir con el favor de Dios. Perfecto. Entonces yo como siempre le busco a este cuento la interpretación más atractiva y favorable. Lo que pasa es que a usted le está yendo tan sumamente bien que por eso la gente se pone celosa y entonces es muy probable que su gente en Colombia pues creyó que iba a ser parte también un poco de lo internacional y eso tiene que resolverse lo más rápidamente posible. Pero yo sí soy de los que creo que la competencia por su representación hace parte de su éxito y que se compensará porque en el momento en que usted tenga la libertad para contratar lo hará en las condiciones que se merece y por consiguiente al final como sucedió anoche en el reinado de Carlos Vives, usted siempre saldrá ganando. Bueno, que esas palabras se hagan realidad porque me encantaría seguir con mis proyectos con todas esas cosas que están paradas por el momento y bueno, también dejando el nombre de Colombia en alto en cada una de mis presentaciones y apariciones y mejor dicho que donde llegue Ariadna Gutiérrez se grite Colombia y la gente sepa que estamos súper vigentes y presentes. Ariadna, yo solo quiero estar claro respecto a la compañía o más bien a la agencia la que está atada en este momento, quisiera saber si es la de Carolina Castro y de ser así me gustaría saber por cuánto tiempo dura el contrato que tenía en vigente. Bueno, el contrato, no puedo entrar mucho en detalles porque mis abogados no me lo permiten pero no va más a mediados de este año. Legalmente llega a mediados de este año pero pues quisiéramos conciliar o buscar la solución a todo lo que ha pasado pero ya se ha ido tornando un poquito más oscuro y un poquito más fuerte pues toda esta situación así que no sé, espero que los abogados encuentren la mejor solución y la respuesta que no me perjudique tanto a mí, no me perjudique a la imagen y la agencia aquí en Estados Unidos y por supuesto la agencia en Colombia que la verdad es que lo mejor es que todos salgamos ganando y que nadie salga perdiendo. Ariadna, permítame hacerle una pregunta típica de reinado por si estuviera repitiendo reinado en Colombia hay un debate en este momento respecto al tema de la educación sexual cuándo debe comenzar la educación sexual, si temprano en la escuela elemental o más adelante cómo fue su educación sexual, cuándo la recibió y qué opina usted ¿debe empezar temprano o debe empezar tarde? Entre antes empiece obviamente va a ser mucho mejor yo creo que lo más importante aparte de empezarla desde una escuela es empezarlo desde el hogar yo creo que si no hay unas bases firmes en nuestro hogar en un futuro cuando seamos adultos no se va a poder lograr una estabilidad emocional y bueno, se verán las consecuencias como de pronto se están dando en estos temas que están pasando en Colombia yo creo que entre antes es mejor Mis Universo, señorita Colombia, Ariadna Gutiérrez gracias por atendernos y felicitaciones por tanto aplauso de la noche anterior vendrán muchos más Ariadna Amén, amén, muchas gracias Julio muchas gracias a todos ustedes en la W y bueno, gracias a los oyentes por estar súper pendientes